¡Esta sí está difícil! ¿Qué significa Cuba? Muy fácil, para nuestra suerte. El nombre indígena de nuestro país se preservó. Cuba, en las lenguas aruacas, significa tierra cultivada. Vocablo utilizado por los monjes para significar el paraíso, el Edén. A nuestros abuelos indios debemos el nombre de nuestra patria. ¡Me toca! ¡Gracias! ¡Gracias!